Colección SER, 100 años de radio. Hubo tardes en la ventana llenas de glamour, como esta del 25 de febrero de 2003. Ay, lo siento que está lloviendo en Madrid, Jennifer. Sí, es lloviendo, mira. Chica, lo siento. Ay, me está mostrando esos pantalones de color crudo, preciosos y manchados de barro. Jennifer, lo quería tener todo preparado, el agua, las cañitas, los micrófonos, la temperatura, pero llueve. Y esta ciudad sin lluvia es mucho más bonita. No, es preciosa. ¿Te ha gustado? Yo estaba diciendo en el carro aquí a mi driver, ¿cómo se dice eso? Conductor. Aquí y París para mí son los más lindos que hay. Gemma Nierga recibía a Jennifer López, la chica del Bronx convertida en superestrella internacional. Sí, mi vida ha cambiado mucho. Gracias a Dios yo he tenido muchas bendiciones, mucho éxito. Por eso estaba trabajando, para tener esas oportunidades. Pero el blog significa que soy la misma, ¿me entiende? En el estudio estaba presente su madre. Mire señora, tengo aquí delante, tengo aquí delante la revista Rolling Stone. ¿Qué me dice de esta foto del perfume? A mí me gusta esa, esa es muy clásico, ¿cómo se dice? No se ve nada. Jennifer es muy elegante porque no se ve nada. Sí, muy elegante. Pero se intuye todo. Para mí eso es sexy, no salir así, todo para afuera, pero que... Y ese es el cuerpo de ella, que nadie se... Fue una entrevista en la que la cantante y actriz se mostró cercana, muy amable y se marchó entre los aplausos de los presentes. Jennifer López, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por haber venido aquí a la cadena a ser. Muy amable, de verdad, y muchísimo éxito, mucho más del que has tenido. Gracias, a toda España te quiero, te quiero mucho. Gracias por todo el apoyo. Adiós, Lupe. Gracias por recibir mi hija con tanto amor. Gracias. Cien años de historia. Cien años de historias.